Con el allanamiento tácito de la Asamblea Nacional al proyecto económico urgente que establece el aumento del IVA, un ex ministro de Economía afirma que el presidente tendría dos vías para su aplicabilidad. Una de ellas sería la remisión del texto oficial del veto al registro oficial y con ello que su incremento se haga efectivo de manera inmediata. Con el allanamiento de la Asamblea Nacional, el presidente Daniel Novoa tiene dos opciones. O esperar los 30 días para hacer efectiva la vigencia de este impuesto que sería el próximo 9 de marzo. O tan solo remitir el texto del veto al registro oficial y así hacerlo efectivo de manera inmediata. Mientras más pronto se aplique mejor. Recuerde usted que hay problemas de liquidez. En esta ley para afrontar el conflicto armado interno asimismo se da luz verde para el incremento de hasta el 15% de este impuesto. Carta que podría ser utilizada por Novoa o el mandatario de turno. Tan solo con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas detallando la situación económica del país. Las decisiones que tenga que adoptar el gobierno tienen que ser decisiones. Primero emergentes, segundo permanentes hacia adelante que permitan un nivel de seguridad, un nivel de certidumbre. Con esta misma ley también salieron adelante las mociones para elevar hasta el 6% el impuesto de salida de divisas. Y para imponer una tarifa del 5% a los materiales de construcción. Acciones que para los analistas también tendría que ser tomadas en cuenta. Porque el hueco fiscal es muy grande. Y eso significa que va a extraer este año una cantidad muy importante de recursos. Yo estimo que esta reforma tributaria más o menos va a rendirle algo más de 3 mil millones de dólares en los siguientes dos años. Que precisa que no todo será utilizado en seguridad. Éxito muy grande, con muchos atrasos. Todo este dinero nuevo que venga va a tender a ir a pagar atrasos y no va a quedar mucho para poder financiar seguridad. Exentos de este aumento de tributos están 151 productos que graban 0% IVA. 94 de ellos son alimentos como arroz, harina, huevos, leche, embutidos, atún, frutas, legumbres. Así como también servicios básicos y seguros de salud y de vehículos. En tanto que productos procesados entrarían grabados con este nuevo impuesto. Al igual que electrodomésticos, productos de limpieza, productos de aseo personal, celulares y juguetes. Con el incremento de hasta 3 puntos porcentuales del IVA, el gobierno de Daniel Novoa calcula aumentar la recaudación fiscal del país en unos 1.300 millones de dólares.